Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Los muchachos se aborotan, cuando la vengan Ay, tú tienes un caminado, que me tienes trastornado Y cuando bailas la murga, oye mamita que buena estás Y cuando bailas la murga, la murga de Panamá La murga de Panamá La murga de Panamá La murga de Panamá Gracias.